Les felicito por haber logrado la definitividad en su labor docente y académica, pues esto es el resultado de una vigorosa voluntad de aprender, compartir sus conocimientos y disfrutar del proceso enseñanza-aprendizaje. Se trata de un logro para ustedes, pero también para nuestra universidad, porque una de nuestras responsabilidades como institución consiste en preservar y acrecentar el capital humano que imparte clases en la UEMEX. Hoy, al integrarse de manera definitiva a la plantilla docente de sus espacios académicos, ustedes no solo fortalecen su profesión, sino que también se comprometen a seguir construyendo una sociedad más justa y preparada para defender y enfrentar los desafíos del mañana. El nombramiento que hoy nos es entregado conlleva el ejemplo de responsabilidad con nuestra vocación. Nos da muestra de que año con año, con pasión y emoción inspiradora, forjamos con nuestra actitud y carácter un modelo a seguir, porque participamos en la formación de generaciones que hacen y harán de México una nación más próspera e independiente. Gracias. 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 Gracias.